Cuando se habla del guerrero Z más inútil, automáticamente la mayoría piensa en Yancha, pero vamos a ser sinceros, Yancha no lo es. Mentira, no digas esa clase de tonterías, no tienes por qué decirlo. Ya que este título le corresponde a Chaos, este personaje nunca ha ganado un combate, ni siquiera cuando se sacrificó, autodestruyéndose pudo derrotar a Nappa. Pelón, ¿qué dijiste? Pero si tú también estás pelón, ¿qué no te has visto? No es cierto. Aparte de eso, no sé si te has dado cuenta, pero este ni siquiera ha hablado con Son Goku en todo Dragon Ball, y este lleva desde el Dragon Ball original y nunca ha tenido una conversación con el protagonista, que personaje más inútil. ¿Por qué los Saiyajins del Universo 6 tienen más potencial que los Saiyajins del planeta Vegeta del Universo 7? ¡Ah, los misterios de la vida! Sencillo, en el planeta Sadala del Universo 6, los Saiyajins se criaron de una manera diferente al Universo 7, ya que estos no fueron conquistados por Freezer o alguien similar. ¡Oh, esto es todo un honor para mí! No te conozco, pero tienes la fortuna de conocer mi nombre. Por lo tanto, pudieron desarrollar células S y dejaron la necesidad de colas atrás. Es por eso que tanto Kaba, Caulifla o Kale tenían un poder bastante superior a del cualquier Saiyajin que vimos en Dragon Ball Z. Obviamente, Saiyajins como Broly, Goku, Vegeta o Gohan van aparte, ya que estos son una excepción a la regla. Ahora, yo pienso que si los Saiyajins del Universo 7 hubiesen corrido la misma suerte que los Saiyajins del Universo 6 serían más poderosos, ya que personajes como el Rey Vegeta o Nappa eran bastante fuertes y eso que vivían en constante estrés y no podían entrenar de manera eficiente. Estas son las técnicas más poderosas creadas por humanos en Dragon Ball. Número 5, el Dodonpa, técnica creada por el Maestro Zuru, utilizada por Tao Pai Pai y Tien Ching Han. El Kien San, técnica especial de Krilin, la cual es capaz de cortar casi cualquier cosa. ¡Cornudo! ¿A qué no puedes atraparme? Número 3, el Nio Kiko Hu, técnica de Tien Ching Han que utilizó para retener a Cell semi-perfecto. Número 2, el Mafuba, técnica creada por Mutaito para poder sellar al demonio Picoro Daimaku. Número 1, el legendario Kamehameha, la técnica creada por el Maestro Roshi y adoptada por gran parte de los Guerreros Zeta. ¡Adiós Kakaroto!